Lo que pasó con el profesor Tobón ha sido una completa excepción para muchos de sus seguidores y de sus votantes que se sienten traicionados. El que una vez fuera un férreo crítico a Álvaro Uribe ahora aparece con el expresidente en un video que pareciera ser un apoyo a la presunta candidatura de Tobón para la alcaldía de Medellín. Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático. Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente. El profesor, que hasta hace un tiempo era muy respetado por un gran sector alternativo, desde hace unas semanas ha tenido unos mensajes en apoyo a Álvaro Uribe. Pero esta no es la primera vez que un político traiciona a sus electores utilizando el discurso del sector alternativo del país. El más claro ejemplo del engaño a la ciudadanía es Claudia López, que se hizo elegir con las banderas del antipeñalosismo, prometiendo un cambio total al modelo de ciudad planteado por Peñalosa. Pero una vez elegida, aseguró que él era su mentor e incumplió todas sus promesas para seguir adelante con todos los proyectos del exalcalde. Proyectos que ella había prometido detener. El antipeñalosa es un amigo, fue mi maestro, fue mi mentor, solo sabe todo Bogotá. En compañía del concejal Manuel Sarmiento, fueron con los vecinos de la avenida 68 a prometerles que no construirían Transmilenio por ese corredor, pero no pasó ni siquiera un mes de gobierno para incumplirle la promesa y aprobar su construcción. Estamos justo en este punto del barrio Milenta, informándole a la comunidad que nuestra propuesta muy concreta es no hacer el Transmilenio por la avenida 68. No se necesita, contamina, afectaría el comercio. Nuestra propuesta es hacer metro aquí atrás, aprovechando la vía férrea. Hacer metro en vez de atormentar a la gente con ese Transmilenio por la 68. Efectivamente la primera troncal que hay que hacer es la de la 68, no la de la Boyacá. Que es una mentirosa, ella hizo eso para llegar al poder y luego cambió todo lo que había dicho antes, de que nos apoyaba y que no estaba de acuerdo con el Transmilenio por la 68. Ella ya sabía de que eso se iba a hacer y que estaba en plan de adjudicación y todo eso. Después se lavó las manos ya después de que estaba electa y dijo no, que Peñalosa aprobó la esta después de que yo ya había sido electa. No, eso es pura paja, ellos ya están enterados de todas esas cosas. Y así hay más de un político que sabe entender el contexto del momento y adaptar sus discursos para agradarle a las mayorías. Katy Juinao, por ejemplo, llegó al Congreso con el lema Trabajen Vagos, pero a la vez hacía campaña acompañada con el concejal que se caracteriza por sus llegadas tarde e inasistencias prácticamente es un barguil del Consejo. Y además la hora representante sin ninguna prueba aseguró que el gobierno Petro y el pacto histórico le estaban pagando una especie de favor por las elecciones al polémico registrador Alexander Vega. Pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. Sí, yo me pregunto, yo me pregunto. El gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor. El registrador es la información que hay. Algo que es una completa mentira, porque el registrador fue puesto por el uribismo y durante las elecciones cambió las reglas del juego y además desaparecieron mágicamente votos del pacto histórico. Estamos hablando de un registrador que hoy no tenemos más congresistas porque sí fue él quien nos robó votos en las elecciones para que quedemos claros. Aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que hoy está al frente. Y el trabajo que viene haciendo el compañero Alirio Uribe con ese proyecto, trabajo bastante serio. Así que yo exijo respeto al pacto, a sus congresistas y al presidente de la república. Y si usted tiene cómo demostrar eso, yo quiero ver lo que usted está diciendo, dónde está escrito, cómo lo demuestra. Si no, señora, respete, descarada. Después de las críticas de integrantes del pacto histórico y de la gente en redes sociales, ella entendió que su estrategia para ganar likes no funcionó y le tocó aceptar su error. Y ofrezco excusas a quienes se hayan sentido ofendidos porque de nuevo no hace parte de mis creencias, yo no pongo en duda la legitimidad de las elecciones y mucho menos, ni más faltaba el comportamiento del presidente Gustavo Petro y de la bancada del pacto histórico. Al revés, ellos eran los que iban perdiendo con todo el desastre de las elecciones de este año. Este tipo de comentarios malintencionados y sin ningún fundamento, lo único que hacen es legitimar el discurso de la extrema derecha que dice que se robaron las elecciones, cosa que no es verdad, pero que le sirve a su discurso para las próximas elecciones. Mientras tanto, personas como Katy Jubinado se lavan las manos y dicen, no, aquí no pasó nada, lo lamento, pero el daño ya está hecho. Incluso medios de comunicación de extrema derecha titulan de forma malintencionada para engañar a la gente y crear zozobra sobre las próximas elecciones. Esto es gravísimo para la democracia. Como muchos ciudadanos, yo también me he sentido traicionado por esa clase de políticos que después terminan dándole la espalda a la gente que confió en ellos. Es ese tipo de políticos de los que más debemos desconfiar, porque son capaces de hacer lo que sea para llegar al poder. ¡Gracias! ¡Gracias!